Más de 6 mil trabajadores sindicalizados y de confianza se van a beneficiar con el incremento del 3.4%. Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, reconoció la buena disposición del STUAC para lograr la firma del convenio laboral para el 2021. Yo creo que lo primero que tengo que aceptar y reconocer es la muy buena disposición de parte de los sindicalizados, son más de 6 mil en la universidad, más también de la dirigencia sindical, que entendieron muy bien la coyuntura que estamos viviendo en el país, que es una coyuntura muy difícil por la pandemia, en que la economía está muy impactada, y bueno, en el marco de las negociaciones que tiene que hacerse con base en el acuerdo que ha tenido la UNAM, porque así lo establece el propio contrato colectivo de trabajo, se aceptó y negociamos un incremento salarial de 3.4%. El rector de la Casa de Estudios de Coahuila señaló que el aumento aplica a la prima de antigüedad como una prestación que se ofrece al personal. Añadió que ese 3.4% representa para la universidad recursos anuales por 45 millones de pesos. La nómina total debe andar como en unos 2.350 millones de pesos, más un incremento de 3.4, que ese incremento debe ser de otros 45 millones. ¿Para la audiencia no representaría ya problemas? Porque no, porque no solamente es el incremento a los trabajadores sindicalizados, que es lo que firmamos ayer, sino que siempre se acostumbra que también a todos los demás que no son sindicalizados también se les aplica el mismo porcentaje. Con imágenes de Gerardo López para RCG Media 24.7, Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!